Música Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo Y esta vez es una tienda sobre Pokémon Sol y Pokémon Luna Parece que estoy haciéndome el mismo vídeo 4 veces seguidas Porque creo que esta es la cuarta vez que subo un vídeo del evento de Silvallis Shiny Para que Pokémon Sol y Pokémon Luna Bueno ya sabes que primero os anuncié que iba a llegar a Japón Luego a los pocos días ya por fin se confirmó que iba a salir para Europa Os confirmé el de Europa, os di las fechas de Europa Os confirmé que iba a salir en Latinoamérica Y bueno, por fin directamente ya se saben las fechas en las que salían en Latinoamérica Por supuesto del 23 de Octubre A partir del 23 de Octubre, ¿vale? Por supuesto podremos obtener este nuevo Pokémon Legendario Shiny en las tiendas Y como he dicho hace ya unos cuantos días Os adelanté que este evento de Silvallis Shiny estaría en camino para Pokémon Sol y Luna En el continente americano Y directamente ya de Pokémon Company Internacional Os ha confirmado oficialmente el evento Y puedo revelaros más información acerca de esto para Latinoamérica Al igual que Mars Shadow Podremos obtener al Pokémon Silvallis en las tiendas de videojuegos Como ya sabéis no es necesario hacer una compra para obtenerlo Solo debemos de ir y pedir nuestro código Esto es muy importante, si os piden hacer una compra para obtener el código Lo podéis denunciar a consumo, ¿vale? Que lo sepáis Es importante tener en cuenta que estos códigos ya sabéis son limitados Y que se podrían acabar Por supuesto el evento como os estoy diciendo Inicia el 23 de Octubre Y terminará el 13 de Noviembre Cabe destacar que estos códigos solo funcionarán como he dicho en Pokémon Sol y Luna Y no son válidos para Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna Por supuesto luego a través del banco de Pokémon o como sea Podremos pasar los Pokémon de Pokémon Sol y Luna a Ultra Sol y Ultra Luna, ¿vale? Pero por ahora estos códigos son para Pokémon Sol y Luna Por supuesto la lista de tiendas de Latinoamérica Son en México es el Gamers En Chile el Micopray o la Favela En Colombia es el Alcosto En Perú es el Nestleven o el Phantom Me parece que quieran En Panamá es el St Games En Costa Rica el Vertigo Y en Guatemala el Duende Por supuesto el evento también estará disponible En las tiendas que son de Estados Unidos En las mismas fechas Además por supuesto también os confirmo Que estará en España disponible Ya sois en las tiendas de Game Del 3 al 16 de Noviembre del 2017 Es decir Ahora teníamos el evento de Mark Shadow Pues luego tendremos el evento de Silvallis Y si también lo hacen Porque si os dais cuenta del 3 al 16 de Noviembre Todavía no se han lanzado el juego Para que vayamos a la tienda del Game Seamos pesados Preguntamos cuándo nos van a llegar los juegos Y luego el 17 volvamos a poder coger los juegos Que tenemos reservados Pero bueno Vamos dos veces hasta el Game Y ya está A mi me pilla 20 kilómetros Pero bueno Vamos ¿no? Vamos a por el Silvallis Y luego ya vamos a por el juego Así que nada más Os quería confirmar estas pequeñas Bueno os quería confirmar las fechas Las que se iban a lanzar Latinoamérica Que últimamente se nos ha ido pasando el evento Seguro que alguno de allí de Latinoamérica Estaba ya deseando A ver cuándo subes el vídeo De cuándo son las fechas Lo que sea Seguro Había alguno impaciente Pero bueno Como he dicho Las fechas allí en América Son del 23 de Octubre Al 13 de Noviembre Y luego en España Como he dicho Son las tiendas del Game Del 3 al 16 de Noviembre del 2017 ¿Vale? Eso para que lo sepáis Luego ya pues No puedo comentaros nada más ¿No? Sobre esto Ya sabéis que viene al nivel 100 Viene con la chapa dorada Y todas esas cositas Que ya sabéis ¿no? Así que no me alargo nada más Solo quería comentaros Que por fin Ya sabemos cuándo Se iba Por así decirlo A traer por fin Este evento De Silvallis Que bueno Siempre suelo esperar un poco En Japón Lo subí Esperé Si que esperé una semana Digo a ver si se confirma Para el resto del mundo No se confirmó Subí el vídeo Y a los dos días Ya se había confirmado Para el resto Pero bueno Parece ser que estoy subiendo El mismo vídeo muchas veces Así que nada más Espero que vayáis A vuestras tiendas cerca Para conseguir ese Silvallis Shiny Que está súper chulo Así que nada más Espero que os haya gustado Esta pequeña noticia Sobre Pokémon Solo y Pokémon Luna Que le disfrutéis Que no os olvidéis De ir a por él Y en Naime Los también los tenemos En España Así que aprovechar También de ir a España Y nada más Espero que os haya gustado Esta pequeña noticia Y nos vemos En los próximos vídeos Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!